Buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio Ramón Marmori López, soy el invitado de desarrollar esta clase de cardiopatía valvular. Primeramente quería agradecer también a los alumnos de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Privada del Este, Sede Presidente Franco, que me dieron esta responsabilidad de poder hablarles brevemente de lo que sería la cardiopatía valvular. Entonces no podemos iniciar sin antes hablar un poco de anatomía para recordar de que al corazón podemos describirle cuatro cámaras cardíacas donde dos son superiores y dos inferiores. Las cavidades superiores son conocidas como atrios o aurículas y las cavidades inferiores como ventrículos que se encuentran separados o divididos por tabiques o septum que justamente hacen la división de un corazón o una mitad derecha y una mitad izquierda y las cavidades auriculares y ventriculares separadas por estas estructuras que son las válvulas, conocidas como válvulas auriculoventriculares derecha e izquierda o la aurícula ventricular de la derecha conocida como la válvula tricúspide y la del lado izquierdo llamada como mitral. Mitral o bicúspide también puede llamarse. Viendo en una vista superior la válvula tricúspide por eso recibe ese nombre por tener tres valvas, la mitral recibe también ese nombre por parecer al sombrero del papa o del obispo que sería una mitra y la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Recuerden que la válvula pulmonar siempre se encuentra por delante, la válvula aórtica en el centro y las válvulas tricúspides y mitrales en su porción más posterior. Aquí podemos observar a una estenosis de la válvula mitral, o sea, fíjense la división en este caso de esta válvula normal y de esta válvula con patología la cual se encuentra ya totalmente disminuida de tamaño con una disminución de la luz. A eso le vamos a llamar la estenosis. Si observamos aquí también podríamos en una vista anterior ver la válvula tricúspide, la válvula mitral y también la válvula aórtica. Recuerden que ellos tienen el formato de las válvulas en forma de semilunas. Una vista también de lo que sería la vascularización con los tabiques y el septum y el funcionamiento. Recuerden que el corazón actúa mediante dos movimientos que son el de relajación y contracción o de llenado y expulsión que son conocidos como diástole y sístole. Cuando hablamos de cariopatía valvular debemos tener en cuenta algunas alteraciones clínicas que vamos a observar. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo la estenosis que es un fallo en la apertura completa de una válvula que entorpece el flujo anterogrado. Recuerden que cuando nosotros decimos válvula la función de ella es asegurar el flujo hacia una sola dirección evitando así el reflujo de ese líquido en este caso la sangre. También podemos tener la insuficiencia que sería el reflujo o incompetencia o por reflujo o incompetencia en el cual el fallo en su cierre completo lo que permite la inversión del flujo que es cuando decimos que esa válvula está siendo insuficiente en su función o una insuficiencia funcional en donde hay una incompetencia de una válvula derivada de una anomalía en el soporte de esas estructuras. O la insuficiencia funcional de la mitral o de la válvula mitral que es frecuente en la cariopatía isquémica que vamos a tener, vamos a denominarle como insuficiencia mitral isquémica. También podemos hablar de las valvulopatías cardíacas que son las congénitas o adquiridas o lesiones valvulares funcionales que son las más frecuentes como la estenosis que vamos a ver también una calcificación de esas válvulas aórticas normales desde el punto de vista anatómico y congénitamente la bicúspide. Una insuficiencia aórtica en casos por ejemplo de pacientes hipertensos crónicos y también de acuerdo a la edad la estenosis mitral que va generalmente por una cardiopatía reumática y una insuficiencia mitral que es la degeneración mixomatosa que es el prolapso de la válvula mitral. Entonces todos esos diagnósticos nosotros tenemos que tener en cuenta. Hoy hablaríamos específicamente sobre la fiebre reumática en sí que nos referimos como definición a una enfermedad inflamatoria aguda multiorgánica que es de origen inmunitario que aparece en pocas semanas después de sufrir un episodio de faringitis por estreptococos del grupo A. Eso es muy importante tener en cuenta principalmente si son pacientes que tienen faringitis a repetición en donde observaríamos un cuadro agudo que es conocida como la cardiopatía reumática aguda que sería la fase aguda propiamente dicha de la fiebre reumática o una crónica que llevaría a nuestro diagnóstico de cardiopatía reumática o cardiopatía reumática crónica en donde ya vamos a observar algunas alteraciones valvulares como fibrosis o estenosis. ¿Qué vamos a ver cuando nos fijamos en una lámina histológica o buscamos nuestro diagnóstico? Vamos a observar de que podemos encontrar unas lesiones inflamatorias focales en diversos tejidos. En el corazón podríamos encontrar los cuerpos de Ashoff que son nada más que focos inflamatorios o de linfocitos macrófagos o células de Aniskop como pueden ver aquí que son patoneumónicas de la fiebre reumática. O sea, si observamos a esta estructura es clásico, es característico de nuestra patología y nuestro diagnóstico prácticamente se encuentra cerrado. Durante la fase aguda podemos encontrar también a nivel de las periscarditis, miocarditis o las propias endocarditis con los cuerpos de Ashoff. Y también podríamos encontrar una necrosis fibrinoide, podríamos encontrar verrugas o lesiones subendocárdicas a nivel de la aurícula izquierda. Aquí podemos observar lo que estábamos mencionando en relación a los nódulos de Ashoff que también van a ser característicos de nuestra fiebre reumática en donde podríamos encontrar la necrosis, si se fijan, una necrosis fibrilar que es clásicamente también en el miocardio. Están rodeados generalmente de linfocitos y macrófagos pero van siendo sustituidos por esto que están viendo aquí que serían el tejido fibroso o la malla de fibrina. Ahí podemos ver el tejido fibrinoide que observaríamos en un paciente con fibra reumática para cerrar nuestro diagnóstico. Pero propiamente dicha a que nos referimos con la fibra reumática vamos a ver que los pacientes que presentan faringomigalitis a repetición o de mal diagnóstico o mal seguimiento o que utilizan 3, 4, 5 veces anuales penicilina para poder evitar ese proceso pero siempre vuelven y no realizan un proceso quirúrgico o un diagnóstico diferenciado y el manejo de los pacientes generalmente terminan con más cuadros de faringomigalitis. Entonces tenemos que tener bastante en cuenta porque ese paciente puede tener lesiones a nivel articular, a nivel cardíaco, a nivel cutáneo y también a nivel del sistema nervioso central. Generalmente van teniendo esas situaciones o esas apariciones no es reciente. Estos pacientes generalmente son pacientes más crónicos. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta de los pacientes que van a presentar no solamente a nivel cardíaco, una simple arritmia que no se haga, no se había hecho de manera correcta o un electro que no se hizo de manera correcta. También tenemos que tener bastante en cuenta a la hora de nuestro diagnóstico. Recuerden que también terminan afectando a pacientes con artritis, la córea que serían los movimientos involuntarios, los nódulos subcutáneos también, el eritema marginado y dolores abdominales que pueden ser que estén presentes en nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos para cerrar nuestro diagnóstico? Tenemos algunos criterios que solemos utilizar que son criterios mayores como la carditis, la poliartritis, córea, nobulos subcutánea o el eritema marginado. Si tenemos algunos de estos criterios o por lo menos dos o uno unido a otros criterios menores, podríamos hacer o sospechar al menos de nuestra fibra reumática. Entonces a los pacientes deberíamos de hacer un exhaustivo examen físico, una anamnesia, una correcta interrogación para poder ver si los cuadros anteriores que ha presentado este paciente también coincide probablemente con nuestra patología de sospecha. A esos criterios mayores, como les dije, si unimos uno o dos o más, a algunos criterios menores como el antecedente de fiebre reumática, también podríamos decir en el entorno familiar o en la misma persona, por más que sean años atrás o meses atrás, una artralgia o fiebre que a veces pasa desapercibido, pero que el paciente si empieza a recordar y empezamos a poder utilizar todas esas maniobras o esas preguntas para poder obtener lo máximo posible de información, sería muy útil. BSG alta y la proteína C reactiva también a veces es un poco difícil porque el paciente no se hace un hemograma, no se realiza alguno análisis, pero si tienen algunos antiguos podríamos tener en cuenta también incluida la leucocitosis y el PR prolongado, como les dije, es muy importante también todo lo que tenga que ver a nivel cardíaco para poder tener nuestro diagnóstico. En algunos casos podemos tener los criterios plus que sería una evidencia de la infección estreptocósica que sería todavía mejor en donde el paciente recuerde o tenga el diagnóstico de una enfermedad estreptocósica previa, que haya tenido un cultivo faringeo positivo, el estreptococo beta hemolítico, la propia escarlatina o el asto elevado. Como les dije, es probable y agradeceríamos bastante si es que estos pacientes vienen con el diagnóstico o con un cultivo faringeo o que alguien le haya solicitado el asto para poder observar y con eso nuestro diagnóstico es muy importante. Si ustedes tienen sospecha de que ese paciente esté con algunos de esos síntomas, no duden en pedirle algún tipo de cultivo o estas patologías articulares que podrían ayudar después para nuestro diagnóstico. La reactividad en realidad es una reactividad cruzada con tejidos del anfitrión en donde vamos a observar contra la proteína M causada por los estreptococos del grupo A que responden frente a los antígenos del corazón y es por esa razón que ellos son huéspedes o que tienen una mayor afectividad, por decirlo así, hacia nuestra patología o hacia nuestro corazón, mejor dicho. Entonces aquí tenemos cómo es la característica de la presencia. Cuando veamos en una forma macro, vamos a observar a los microorganismos presentes generalmente. Si recuerdan el aparato valvular, podríamos tener una porción, una estructura que es conocida como el borde adherente o anillo fibroso, que es en donde se adhieren justamente las valvas y luego las cuerdas tendinosas. Y vamos a observar allí la presencia de estos microorganismos. Fíjense, esto es una imagen macro en donde estamos observando a los microorganismos. En este caso confirmaríamos nuestro diagnóstico. Si hacemos una lámina histológica, observaríamos también las mismas lesiones alrededor de nuestra válvula. ¿Qué vamos a buscar en una histopatología de la endocaritis reumática? Vamos a buscar las famosas vegetaciones trombóticas pequeñas en la superficie de las cúspides. El nódulo de Ashoff, que habíamos dicho que era justamente la presencia de tejido fibroso o de fibrosis a nivel miocárdico en conjunto con linfocitos o células fagocíticas. Las placas de Macallum, que son nada más que el engrosamiento irregular del endocardio umbral de la aurícula izquierda. Y la vascularización valvular, así como se encuentra en su estado. Si ya está afectado o si todavía sigue en buena posición. Entonces, ¿eso qué nos va a traer? Estas famosas imágenes que son conocidas, o este patrón en realidad, que son conocidas como vegetaciones, porque como sobresalen a la persona que describió, le llamaba la atención como si fuera una lechuga. Por eso le llamaban vegetaciones. Fíjense cómo hay pequeñas posiciones como si fueran de estrías y una coloración más blanquecina. Esta coloración blanquecina nos indica la fibrosis. También en el nivel de la apertura y cierre valvular, como podríamos ver que hay un espacio, no está cerrándose completamente. Y las vegetaciones. Lo mismo aquí a nivel valvular de cómo se encuentra una válvula insuficiente. Y como habíamos dicho, a las células gigantes aquí en el medio, a nivel de las válvulas. Aquí también podríamos observar, fíjense cómo los patrones están cambiados, tanto en color como estructuras. Y a nivel histológico también vamos a ver a estas células al proceso inflamatorio y fibrosis alrededor de las válvulas. También tenemos una situación que se llama la endocaritis de Lehmann-Sachs. En pacientes que van a presentar también algunas vegetaciones, pero van a ser diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes? Porque las presentaciones, vamos a observar, que son también distintas de acuerdo a la situación y posición. Estos pacientes son que tienen manifestaciones cardíacas con el lupus eritematoso y es de origen no infeccioso. Entonces ahí es hacer nuestro diagnóstico. Fíjense cómo la endocarditis generalmente no es un patrón múltiple y bien distribuido, sino que generalmente se trata de un acúmulo en la región de nuestro aparato valvular. Si se fijan, generalmente vemos de esta manera. Aparte de eso, en la historia clínica de nuestro paciente es diferente, porque como les dije, es ya de un paciente con antecedentes de lupus y no infeccioso. Cuando hablamos de la válvula mitral o específicamente la estenosis de la válvula mitral, la posreumática un 50% puede tener algunas manifestaciones a lo largo que van a terminar con una insuficiencia funcional y el paciente obviamente va a tener algunas complicaciones como la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca izquierda. Esos pacientes vamos a observar a la hora de verla macroscópicamente este formato, este patrón que es conocido como la boca de pez. O en bolsa de cuero en donde podríamos observar como si fueran esas vegetaciones que terminan afectando también el funcionamiento y el cierre correcto de nuestra válvula. En la insuficiencia mitral, como habíamos hablado, podrían ser por las posendocarditis infecciosas, la necrosis del músculo papilar, pos un infarto agudo de miocardio y también el síndrome de la válvula mitral blanda, que podremos observar en mujeres jóvenes con presencia del prolapso de la válvula mitral, con una degeneración mixoide o un histórico familiar con el síndrome marfan, osteogenesis imperfecta o pseudoxantoma elasticum. Por más que ustedes no lo crean, el marfan es más común de lo que generalmente podríamos creer. Cuando hablamos de la válvula aórtica, en la estenosis aórtica, la calcificación de la aórtica o de la arteria, de la válvula aórtica, perdón, podríamos observar de origen congénito, fibrosis postinflamatoria también de nuestra fibra aromática presente o la degeneración calcificante senil, que es lo que generalmente si hacemos a nuestros pacientes de tercera edad o hipertensos crónicos, vamos a observar las calcificaciones de manera importante. Esos pacientes generalmente van teniendo una hipertrofia del ventrículo izquierdo a consecuencia de nuestra dilatación a nivel de las válvulas y por ende la musculatura debe de realizar una mayor fuerza, una mayor presión para poder expulsar esa sangre que termina con una hipertrofia y esa hipertrofia luego va a ir a una arritmia porque obviamente no es el proceso natural. Cuando nos referimos específicamente a endocaritis infecciosa, tenemos que recordar de que son con una base etiológica generalmente bacteriana con menor frecuencia fúngica pero que tenemos que tener bastante en cuenta que la incidencia es más frecuente en varones, es más frecuente en válvulas y va aumentando con la edad. Como habíamos dicho, es a nivel de las cámaras cardíacas o valvulares. Entonces cuando también podemos tener el nombre de vegetaciones cuando esas lesiones son a nivel, como les dije, valvulares o cardíacas, las imágenes generalmente son de esta manera en donde terminan afectando a lo que se refiere con nuestra válvula o el aparato valvular propiamente dicha. Como les dije, la lesión, el nombre que le vamos a dar es de vegetación, el 90% es de origen bacteriano y el 5% de origen fúngica. En una clasificación más antigua decíamos que era 5 por 100 mil habitantes al año y en el hombre es 1,7 a 1 a nivel de la mujer o a diferencia de la mujer. Podríamos observar que últimamente ha aumentado bastante en relación a pacientes jóvenes por las lesiones siguen siendo en un rango etario de 31 a 60 años aproximadamente. Los menores son más frecuentes cuando nos referimos a personas o pacientes que utilizan algún tipo de droga de forma endovenosa. El riesgo obviamente a medida que va aumentando la edad también va subiendo pero tenemos que tener en cuenta siempre de las situaciones si el paciente ya es paciente cardíaco o si se realizó algún tipo de procedimiento. Cuando hablamos de polimicrobiana generalmente es asociada a pacientes que utilizan algún tipo de droga de forma endovenosa o pacientes que tienen mucho tiempo internado, mucho tiempo encamado o que utilizan catéter pero lo más frecuente es en pacientes que utilizan drogas o usuarios de drogas. Cuando tenemos el porcentaje a nivel mitral y aórtico generalmente son los que terminan teniendo un mayor porcentaje si hablamos de posición. Si hablamos de clasificación también podemos tener unas diferencias a nivel de las clasificaciones en lo que vamos a tener en cuenta. ¿Cómo sería nuestra endocarditis infecciosa? Serían en lesiones endoteliales por factores hemodinámicos traumáticos en donde vamos a tener la presencia del depósito inmunocomplejos que atraerían el depósito de fibrina y que van a ir a una endocarditis trombótica no bacteriana. Sin embargo las maniobras que producen traumatismo de piel o mucosas como drogadicto con un foco séptico tendrían una bacteriemia transitoria que van y se adhieren y colonizan a nivel cardíaco ya sea valvular o cámara. A eso le vamos a llamar una vegetación séptica donde podríamos tener una destrucción valvular que obviamente va con unas manifestaciones cardíacas, una bacteriemia persistente que iba a una manifestación extracardíaca con esplenomegalia, vasculitis y glomloneflitis por depósito inmunocomplejos y la metástasis séptica al justamente estar o enviar en el proceso circulatorio. Tendríamos también con una vegetación séptica la embolia pulmonar o sistémica o los aneurismas micóticos que podrían tener también manifestaciones extracardíacas. Esto es nuestro proceso que generalmente habíamos dicho en donde presenta la lesión primeramente, eso trae por activación del proceso inflamatorio una agregación plaquetaria con depósito de fibrina con la bacteriemia y colonización que vamos a llamar a nivel cardíaco la vegetación y veo la cicatrización que queda en nuestro proceso generalmente una coloración blanquecina así como vimos en el slide anterior. Entonces básicamente eso es lo que va ocurriendo y se va asimilando y va aumentando y teniendo algunas manifestaciones cardíacas y eso se complica. En las manifestaciones clínicas generales vamos a observar la infección valvular, la embolización, la bacteriemia o infección metastásica y las manifestaciones inmunológicas. Las localizaciones de las vegetaciones cuando hablamos a nivel del aparato valvular así como habíamos mencionado ya previamente puede ser a nivel del anillo fibroso o inclusive llegar a las cuerdas tendinosas. Si hablamos de los gérmenes más frecuentes podemos tener a los estreptococos, a los estafilococos y los gram negativos en ese orden. Los tipos de compromiso valvular pueden ser de acuerdo a la posición como habíamos hablado en la fibra reumática generalmente son alineados a nivel del anillo fibroso y la transición de las valvas y cuerdas tendinosas. Generalmente las que son de origen infeccioso propiamente dicho por la colonización que tienen pueden ir y esa agrupación hacia las cuerdas tendinosas terminar rompiendo inclusive a las cuerdas tendinosas y con una clasificación de ya un alto riesgo para el paciente. La enfermedad trombótica no bacteriana como habíamos dicho también anteriormente son más bien pequeñas agrupaciones que se van a nivel del anillo valvular sin compromiso de las cuerdas tendinosas generalmente. Las de Lehman Sachs que habíamos dicho son relacionadas a pacientes con lupus, también observamos la presencia a nivel de las cuerdas tendinosas con un rompimiento frecuente pero también agrupado sin una colonización muy importante como si teníamos la infecciosa, la infecciosa propiamente dicha. La vegetación mitral como habíamos dicho observaríamos esas lesiones a nivel de nuestro aparato valvular y con algunas perforaciones inclusive. Si hacemos el corte histológico o la lámina histológica vamos a observar el proceso inflamatorio exacerbado que se encuentra allí. Cuando hablamos a nivel de las endocarditis fíjense en las láminas como observaríamos a todas estas vegetaciones o lesiones valvulares. Fíjense una vez más realmente estas parecen vegetales que están colgando de nuestro aparato valvular y que llegan a nuestras cuerdas tendinosas inclusive a nuestro pilar de primer orden o también conocido como músculo papilar. Una vez más fíjense aquí podemos ver de que esto es arterial por el formato semilunar en nuestras valvas en donde terminan acumulándose y causando lesiones. En este caso tuvo una lesión muy importante porque hubo una pérdida de relación y estructura anatómica en relación a una normal. Aquí también podemos observar fíjense las vegetaciones a nivel de nuestras válvulas. En este caso también en una endocarditis infecciosa fíjense cómo terminan lesionando y esa coloración totalmente diferente a una normal y aquí con una sustitución ya de nuestra válvula. El embolismo que también termina causando porque estos como habíamos mencionado por estar formando parte de nuestro aparato circulatorio pueden enviar a otro punto que es la famosa metástasis. Una vez más la misma imagen de nuestras válvulas como se encuentran totalmente destruidos. Obviamente esto es un caso gravísimo y si se fijan el amofilus para influenza y obviamente como dice la doctora Coba si vemos esto es porque el paciente fue a ovito a causa de eso. Fíjense nuestras vegetaciones otra vez agarrando toda la porción de nuestra valva y también yendo hacia nuestra cuerda tendinosa. Fíjense cómo la destrucción es masiva es muy importante y terminan causando la muerte al paciente. Una vez más en este caso nuestras cúspides y nuestras lesiones que vamos a ir observando o sea hay una pérdida total de las relaciones anatómicas clásicamente conocidas. En las endocarditis infecciosas que llegan a romperse fíjense y un debilitamiento total de nuestra pared valvular. Una vez más fíjense más imágenes miren una aislada una valva aislada o separada de cómo sería nuestra vegetación como se incrustó prácticamente estamos viendo más vegetación que tejido anatómico normal. En forma ulcerosa o sea donde hay una pérdida del tejido con una perforación clásica de nuestra valva semiluna. Fíjense en este caso también con una úlcera trombótica o sea nuestra pérdida total de los bordes epiteliales y con la presencia de los trombos. En este caso también la que habíamos observado la úlcera trombótica con nuestros tejidos valvulares y fibrosis presente con células inflamatorias. ¿Qué tenemos con manifestaciones clínicas? Son varias así como habíamos dicho pueden ser a nivel del sistema nervioso central, a nivel cutáneo, cardíaco, articulares, a nivel del vaso, los riñones y también a nivel de los dedos. ¿Cuáles serían las manifestaciones o signos clásicos de nuestra enfermedad? Fiebre, soplo cardíaco, esplenomegalia, lesiones cutáneo-mucosas, hemocultivos positivos y aislamiento del germen que vamos a pedir muy importante. Cuando hablamos específicamente del corazón observaríamos el soplo, la presencia en 85% de los casos, una insuficiencia cardíaca y las alteraciones del ritmo y conducción. En las manifestaciones periféricas podemos tener hemorragias en astillas, los nóbulos de Osler y Yangui que sería a nivel articular y las petequias o vasculitis y embolismo en las extremidades distales, específicamente en la punta de los dedos, por decirlo de forma coloquial. Fíjense cómo el paciente presenta solamente estas lesiones. Si nosotros no reconocemos o no vemos estas imágenes, las imágenes van a ser muy difíciles para poder hacer nuestro diagnóstico posterior. Fíjense cómo tienen estas lesiones, pequeñas lesiones hemorragicas a nivel distal. Fíjense cómo presentan. Siempre tenemos que mirar todo de nuestro paciente. Hemorragias subunguales inclusive, las petequias a nivel conjuntivales y miren cómo tienen a nivel de los pies las lesiones de Yangui, fíjense, o embolias sépticas y también a nivel articular, fíjense los nóbulos de Osler, butanomucosas. Fíjense una vez más los nóbulos de Osler que nos indica nuestra endocaritis infecciosa. Generalmente estas imágenes están teniendo de dónde se quitaron o las fuentes, mejor dicho, de estas imágenes. Si ustedes quieren visitar pueden buscar sin ningún tipo de inconveniente. Las lesiones también, fíjense cómo presentan a nivel de los dedos, a nivel cutáneo, cosas, por decirlo así, y nos llama bastante la atención por eso la de mirarla completamente. Entonces, no solamente lo que las queja del paciente, sino que al hacer estos exámenes físicos van a ser importantes para llegar a nuestro diagnóstico. Fíjense una vez más, a nivel de los pies, estos son indoloros generalmente y el paciente no se da cuenta. También pueden ser a nivel oftalmológico, que va a una consulta, ustedes le mandan a ese paciente para que vaya a una consulta y podemos observar a nivel oftalmológico cuando aparece. Son conocidas como las manchas de rot. A nivel pulmonar puede tener edema pulmonar, un distrés o infiltrados pulmonares. A nivel neurológico pueden tener embolismos, abscesos, aneurismas, encefalopatías o meningitis. Y a nivel renal vamos a observar una insuficiencia o un embolismo renal. Entonces, fíjense cómo son casos bastante graves de estos pacientes a nivel oftalmológico, cutáneo, mucoso y sistema nervioso central. Como habíamos dicho, también vamos a tener unos criterios mayores, en este caso los criterios diagnósticos de Durac o Duque, que son los que se utilizan bastante. Lo que vamos a buscar siempre va a ser el hemocultivo, que sea positivo siempre, buscando cuál sería nuestro germen causal. Sin una afectación endocárdica, siempre vamos a pedir algún examen, ya sea el ecocardiograma o el electro inicialmente. Recuerden que no se hace el ecocardio sin antes hacer un electro. Tienen que explicarle al paciente. Eso, primero el electro, luego el ecocardio y una regurgitación valvular nueva. La predisposición, que es la afectación cariaca previa, fiebre generalmente también que los pacientes presentan. O los fenómenos vasculares, como les dije pueden ser pasados desapercibidos por el paciente, por ustedes no puede pasar desapercibido. O pacientes que hayan tenido algún tipo de lesión, ya sea un infarto previo o algún tipo de aneurisma o embolias. Fenómenos inmunitarios como los glomerulonefriti o no glomerulonefriti o no glomerulonefriti. Pruebas microbiológicas sin ser criterio mayor y también siempre recuerden a realizarles los estudios de imágenes a nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico? Dos criterios mayores nos confirma. Un criterio mayor más tres menores o tener los cinco menores todos juntos nos cierra nuestro diagnóstico de endocaritis infecciosa. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta no solamente lo macro ni lo micro y también tener el apoyo de las imágenes de nuestros laboratorios, pero por sobre todo las cosas si se fijan nuestra historia clínica ya que como se dice la clínica es soberana. Entonces me despido de ustedes con esta maravillosa imagen de una vegetación valvular. Una vez más me gustaría agradecerles a los que confiaron en mí, los que me invitaron para hablar sobre estos temas más que interesantes, ante cualquier duda pueden dejar ahí en los comentarios que serán respondidos en la mayor brevedad posible. Les mando un fuerte abrazo, éxitos a todos y nunca para atrás, siempre para adelante.